Vamos allá. ¿Cuándo nos vamos? Mira, vamos para fighting, vamos para fighting. Necesito calentar rápido. Vamos para fighting. Vamos a ver qué logra. Ese lo va a dar. Hey, el Yamil. Dímelo Yamil. Ese es... Gárgolas. Dímelo, papi. Gracias por ese like. Vamos a ver cómo se me da la primera partida. Estoy más frío que el caramba. Yo caí en la verde. Joder, hello. Tengo la caja grande aquí. Tengo la caja grande. Una paladín. Dame la paladín. Mira, Almond. Te estoy invitando a hacer... Esto parece útil. Dios mío. Hasta para dar una puerta tengo que... No. Tengo la sensibilidad muy alta, mano. Tengo la sensibilidad... ¿Ah? Viste, ya está bien. El día va bien. Necesito una... Necesito un bulto. Necesito un bulto de 45 o de 5, 5, 6. Toma, 200. ¿Qué armas tú tienes, Demiguel? Ok. Esto parece útil. Ok. Ay, mi madre. Yo ando con el neypeo como que yo y neypeo. Tu amigo va a estar malo. Tío, jodido. ¿Qué estoy diciendo? Yo me conformo con matar a uno, en verdad. Hablándote, claro. Uy, el Johnny Killa. Dímelo, Johnny Killa. Tú, duro. Diablo, te guiaste. ¿Viste? 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 Tú siempre te guiaste. ¿Viste? Yo había entrado ahí, pero no lo había visto. Esto parece útil. Ey, ey, ey. Te vuelve. Dímelo, Pablo. ¿Ya revisamos esto? Está pelado. No dejes nada. No dejes nada. Ok. Fuimos para la blanca. Vamos para la blanca. Vamos para la blanca. Bueno, Ángel. Bueno. Bueno. Vamos para la blanca. Estoy malo papi Estoy malo Le di dos ilmarques en la maga yo creo Diablo cabrón También maté uno por lo menos Viste mate uno Ya estoy feliz Ya estoy feliz Tienen la puerta No se queden abiertos A la jodio Me había olvidado Nunca he arreglado mi chalego Eh Hacho Hacho no joda no joda No me tientes así mano No me tientes así A mira por cuatro Ahí está la costa Dame la costa Me siento mejor con la costa en verdad Hablándote claro Si Uy Dímelo Giovanni papi No te pierdas Que ahorita vamos a estar en Any for speed ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? No es para mí Tal vez es para ti El control me está diciendo Papi cámbiame Que me estoy jodiendo Me estoy Me estoy jodiendo Porque no quiere papi Ni correr para adelante No hay nadie Vámonos a coger el high ground Vamos a coger el high ground Mano O no sé si quieren Si quieren lutear la de adelante Si la de adelante no hay nadie Pues podemos lutearla Bueno O nos vamos Oye Aplícate ese trauma Ángel Por si acaso No te tengo un cantazo De caramba Tú no tienes chaleco De mi Tú eres bravo Queriendo decir chaleco Ángel Te invito de esta No te me vayas Papi le he pegato De la granada Te lo estoy diciendo Que eso fue porque le tiré la granada Que yo creía que no iba a matar a nadie Ahí está el helicóptero Ahí tenemos gente De arriba Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró en esta casa Y el otro está en el helicóptero Seguí en el helicóptero El otro está aquí Yo tengo gente Aquí Gente en la brown Gente en la brown Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Tenemos un combate completo Papi ahí Está ahí El hotel está aquí En la montaña No lo veo Es buena, buena Se fue uno el squad, se fue uno Se fue aquí, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Tranquilo, ya va, mete Tumbe a uno, tumbe a uno, tumbe a uno No atrás, atrás de mí, jablo, atrás de mí Tengo dos veces adelante y atrás Todo bien, lo vi Te telemete Te fue, te fue, mala mía te vi Vamos a ver que tenemos gente atrás también Atrae a nosotros Tome Tranquilo, tranquilo, tranquilo papi ¿Quieres arrochar? Vamos a arrochar papi Quito bala Vale Lo vi, se fue Está reviviendo Está loco papi, atrae uno, atrae uno Sensor Hombre que no tengo bala No, está tumbado, si tuviera tumbado tuviera muerto el equipo completo Coño, buen comeback estoy teniendo ¿Se fue? Ok Papi estoy teniendo un buen comeback Está bien, tenemos bulti abajo Tenemos bulti abajo Oja, chequealo ahora Si no, si nadie me da un night paso ahora Pacho amigo Esto, esto Esto Hay granado ahí Hay granado ahí Hay granado ahí Tengo que llegar, tengo que llevar el nillo a las siete y media Dale, dale, papi Mira, mira, mira Tengo que esperar aquí Tranquilo Buena, 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 buena Uno de la casa de allí, mano Jodienda Un grip, un grip, necesito un grip Porque esta arma sin grip, papi No brega Esto vale este, eh Ah, mira Ya tengo De nueve No, está bien, está bien, está bien Tengo para responder, tengo para responder, tranquilo Tengo para responder No, no, tranquilo Ehhh Tres ocho tiene Esto parece útil Esto es porque yo Que te mató ahorita No Cabe las otras Ah no, mira no Ups, se sabe que iba a caer las otras Ahí Ahora sí Quiero ver si cae en la parte de aquí abajo A ver Ah Si Pendiente Ah, aquí arriba algunos Quedan dieciocho Quedan dieciocho Cabrón, revivió al tipo que le metieron al naipazo pa'ca A ver que hay que coger una granada por si acaso A ver que hay que coger una granada por si acaso Al redor de la atorso por ahí A ver que hay que coger una granada por si acaso A ver que hay que coger una granada por si acaso No lo va a tratar sin hacer No quiero decir que hay que coger una granada no se puede caer en la puerta ni acaso No hay que coger una granada por si acaso No, ahí lo vi, lo vi, lo vi detrás de la casita Ya se fue, por ahí Se vi Se vi Ay, se le pasó por el lado Oh, entró a la casa A ver, coge, coge la izquierda, coge la izquierda arriba Coge la izquierda arriba Está ahí todo el tipo todavía No lo vi Ah, hay gente para allá atrás Ay, la puñeta Vamos a la mía, vamos a la mía, vamos a la mía Me metí, me metí Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí al lado Y no tengo cobertura ahora Ahora mismo no tengo cobertura Aquí al lado Hay un trauma aquí arriba Tienen hecho el eco level 3 Tengo una granada, tengo una granada Vamos a tumbarlo Sale para acá Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos a subir, vamos a ir Va aquí, va aquí, va aquí Ay, me ha chocado en el árbol Ok, ya lo vi Ok, ya lo vi Está aquí a la izquierda mía No, 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 no No, no, no No appears Voy a buscar el frente, ya lo he quitado Ok, ok, ya lo he quitado Ahí está el cabrón Bueno, ¿qué pasa que te he dicho? Vente, vente al lado, aquí Vente por aquí Buena, buena Hombre, quedan dos, quedan dos, ángel Quedan dos Ambuste, 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 ambuste El que estoy viendo los limpios mí, ambuste, ambuste Quedan cuatro ¡Puñeta! Ahí ya lo vi, ya lo vi Lo vi en el árbol Árbol, ochenta y seis Dale, sal, sal Ahí No se puede No se puede No se puede Tranquilo 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 Se vieron No se puede No se puede No se puede No se puede Tranquilo Tranquilo No me van a esperar allí Vale dale Estoy ahogando Quiero, creo que están aquí en la orilla Bueno No tengo bala de nuevo No tengo bala No tengo bala de nuevo No tengo bala de nuevo No te doy El primer juego del día papi después de cuatro días sin jugar ¿Están ch Å seasons yo, hermano? Joder mira olvídate de eso olvídate de eso olvídate de eso olvídate de eso como tú me vas a decir eso a mí no yo voy a tener que quitarme más esto buen juego